y vamos con Verónica. Así es, Verónica Ramírez ya se encuentra lista en la línea para que nos comparta como siempre información relevante. Verónica Ramírez, en punto A, te escuchamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Fíjense que a lo largo del año hay tres tres denuncias contra elementos de la Secretaría de Movilidad. No son por moches o por pedir dinero a los usuarios, es por su mala actuación en la forma de abordar a las personas que a veces algunos pues no no es la correcta. Acuérdense que el día de ayer ya se llevó a cabo una capacitación para todos los agentes de esta secretaría para indicarles cómo tienen que hacer su trabajo respetando los derechos humanos. Son tres nada más y una que está en curso sobre el video que circuló a través de redes sociales en donde pues se ven ahí unos agentes al parecer custodiando un tráiler y que luego la persona afectada señaló que había nexos entre los personas que hurtaron la mercancía de este tráiler con los agentes de movilidad. Eso aún no se ha comprobado ni se ha descartado esta investigación y son parte de las quejas que ha recibido esta corporación en estos últimos meses de acuerdo a la titular del área Sistiel Buaya indicó que desde el primer momento el gobernador dijo que tuvieran una línea de quejas para que sea la ciudadanía quien hable y dé a conocer cualquier anomalía, circunstancia que le está pasando ya hacia dentro del servicio público al observar el comportamiento de los elementos y a a raíz de eso de esta línea telefónica ustedes recordarán que hemos conocido casos como del de la chica que habló de forma inmediata para decir que había sido pues acosada en una unidad del transporte público se actuó el proceso está también en puerta en los tribunales respecto a este caso también hemos conocido de actitudes no correctas por los choferes y de elementos como eso menciona Sistiel Buaya de que aquella frase tan conocida de orillas a la orilla para que me 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 otorgue la de Puebla pues ya quedó en el pasado son otras las circunstancias y para eso está esa línea telefónica vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto precisamente la secretaria de movilidad de Nayarit Sistiel Buaya escuchemos el gobernador nos da la instrucción de tener el teléfono de la denuncia ciudadana no somos ajenos a que pueden suceder he tenido tres sancionados fueron sanciones simplemente porque si alguna persona me habla que hubo un maltrato o la manera de abordarlo no fue la adecuada bueno pues nosotros procedemos a actuar en el sentido de que platicamos con ellos y bueno se les da una capacitación y en el caso de la denuncia que hubo de libramiento bueno pues está bajo investigación por la fiscalía oye pero hasta en el hay que tener tacto hay que tener trato para pues prestar un buen servicio sobre todo a la ciudadanía mira y acuérdense que ahorita todo mundo está a la expectativa y queda grabado en los teléfonos celulares si tú llegas de forma altanera o gritándole a la persona ya te están captando y ese ese video puede ser prueba del mal comportamiento de este elemento ya fueron a la escuelita ayer les dieron sus clases citas para ver si aprenden y y sepan cómo comportarse desde la forma de llenar la multa que muchas veces este ni siquiera es más había una denuncia en donde decían que a un chofer del transporte público lo habían multado por ir platicando con un familiar así decía la multa y bueno pues eso donde está en qué artículo del reglamento de de tránsito deben de saber también la normativa de memoria para poder aplicar de forma correcta las multas que cometió en este caso el usuario el conductor así que pues esperemos que la gente continúe atendiendo al llamado de la secretaria para que denuncie si no hay denuncia pues no hay castigo no hay investigación y no se aprendan estas conductas así que vamos a estar atentos para ver si el resultado de la escuelita a la que fueron ayer se observa en los próximos meses y ya no haya ni no tres como en esta ocasión sino ningún reporte o ninguna queja sobre el actual de los elementos de ese móvil oye vero esto que dices si es bien importante importante hay que recalcarlo la denuncia fíjate que ayer estábamos también hablando del vídeo que circuló del elemento de vialidad de santiago itscuintla en el que se le vio ahí pues hay varias versiones no pero ya fue destituido agrediendo a una señora porque según una de las versiones es que la señora era mamá del joven al que querían multar pero el elemento lo estaba haciendo pues de manera agresiva la señora interviene el elemento la comienza a agredir y gracias a que un vídeo estuvo circulando y se volvió viral bueno fue que lo destituyeron del cargo sin embargo este elemento ya había sido señalado en diversas ocasiones por los santiagenses por los ciudadanos de proceder de manera incorrecta cuando hacía cuando hacía las detenciones o quería multar pero la gente nada más se desahoga en las redes sociales o sea no va a interponer la denuncia y si no fuera por este vídeo yo creo que el elemento siguiera en su cargo y actuando de la manera que lo estaba haciendo durante el tiempo que duró no hay en la en la en pues en el cargo si hay que señalar hay que denunciar hay que interponer esta queja ya sea ante la secretaría de movilidad también está buena gobernanza porque son servidores públicos al fin y al cabo entonces bueno eso de las redes sociales ya es prácticamente una regla ahorita todo todo queda a través a través de un vídeo y se sube a las redes la mayoría de las veces y desde ahí ya se puede actuar porque es una denuncia pública sin embargo pues que mejor que vayas no necesitas este que ponga puede ser anónima porque hay quienes tienen miedo a las represalias pero puede ser la denuncia anónima al fin y al cabo lo que se va a hacer es una investigación exhaustiva para dar con los responsables y ver si si en realidad son culpables porque hay que recordar que cada que cometes un ilícito lo primero que haces es reclamar también tu forma de querer salvarte de una situación es levantar la voz y tratar de amedrentar a la gente policía este debe de tener la sangre fría para no caer en provocaciones porque muchas veces los infractores así es gracias pero y con esto pues nos vamos un corte siga con nosotros a la segunda hora